Estamos de vuelta en zona deportiva, momento de presentarles la segunda parte de nuestra entrevista con Jairo Bustamante, el aclamado director de Ixcanul, hasta ahora creo yo, la película más exitosa en la historia de Guatemala. ¿Ixcanul abrirá puertas para que este tipo de proyectos tengan más apoyo crees vos o todavía hay que picar mucha piedra para que la gente crea en el cine de Guatemala? Mira, yo creo que ya está abriendo puertas y vamos a ver, tampoco quiero decir que solo soy yo y tampoco quiero decir que solo es Ixcanul. Hay un montón de cineastas antes que empezaron a abrir camino. Yo te contaba, cuando yo me fui en Guate no había escuela de cine, hoy en día tenemos un festival de cine, hay ocho instituciones o seis, si no me equivoco, en el país que dan orientación hacia el cine. Eso está muy bien y yo creo que la parte política va a seguir. Nosotros, yo estoy bastante positivo sobre ciertas reuniones que hemos tenido con los diferentes ministerios que se ocupan de financiamiento y aunque nuestra situación global es súper triste, veo que la gente tiene realmente una conciencia. El cine ha sido siempre utilizado por las grandes potencias como un ente de cambio y de transformación social. Sería muy tonto que nos lo usáramos nosotros. Dicen que, por ejemplo, era un ejecutivo de Ambev que me decía en el análisis del tema del impacto que tiene el cine o de cómo utilizan el cine países como Estados Unidos para crear tendencias que afectan el pensamiento de la gente. Por ejemplo, en Estados Unidos entró una moda a través del cine con el espacio, ¿verdad? Y hacen Gravity, hacen The Martian, hacen todas esas películas relacionadas a temas del espacio. Cuando hay también movimientos políticos relacionados a satélites, espacios, etc. O sea, sí se vuelve un arma política muy importante, aunque a veces la gente así no lo ve normal, no lo ve así nomás. Es fuertísimo y no solo a nivel político, a nivel social, a nivel marketing, a nivel... De verdad, tenemos la dicha de ser un arte popular, de tocar a todo el mundo. En Wattest las telecomunicaciones funcionan, eso funciona, llegamos a un montón de gente, entonces tenemos esa dicha de tener ese medio, de poderle hablar a la gente directamente, ¿no? Exacto. Y yo también, fíjate que le tengo un montón de fe a la industria privada. Yo creo que la industria privada va a empezar a darse cuenta de la plataforma que representa el cine, porque no somos una campaña de publicidad que dura un poquito de tiempo, somos comunicación para largo, luego vienen los canales de televisión, luego viene la piratería, que yo no debería estarle haciendo publicidad, pero igual es parte de un proceso en el que las películas no mueren. Sí, exacto. El presidente de la República es uno de los pioneros, la gente ahorita tal vez ya le cuesta la asociación, pero en la industria del cine, con su empresa, con las películas que proyectaban, ¿esperas algún apoyo también en el tema político para el apoyo a la industria, no necesariamente a Jairus a la gente per se? Mira, a mí la palabra apoyo cuando hablamos de gobierno no me gusta mucho, o sea, yo lo que espero es una toma de responsabilidad, es responsabilidad del gobierno que la cultura exista, y el cine es un vehículo cultural de los que más, o sea, realmente es el vehículo cultural que más fácil da regreso, de verdad, es así como inmediato, la gente reacciona inmediatamente, somos supervisibles, somos de verdad una industria, y con el respeto que las otras industrias del arte requieren y con la responsabilidad que hay que tener hacia ellas también, nosotros en la red cinematográfica somos efectivos, no hay nada que hacer. En esta industria los directores, los productores, etcétera, son actores, incluso esto es muy común, se vuelven muy versátiles, el actor quiere dirigir, el director quiere producir y así, ¿cuál es tu plan ahorita en los próximos años ya, habiendo logrado este éxito con Ixcanul que creo pone la película y a Jairo en el ojo, ¿cómo se llama? Ya del país, ¿verdad? El ojo del huracán, si querés, porque también vendrá mucha más, habrá mucha más crítica o mucha más atención a tus próximos proyectos, ya que este fue un éxito. ¿Dónde te ves y qué más querés explorar en esta industria? A mí me parece, vamos a ver, hay una necesidad propia de contar ciertas historias que despiertan mi curiosidad, no te puedo decir por qué, pero también hay una responsabilidad de hacer ese cambio, ese cambio patriótico, aunque es una palabra que tampoco me gusta, pero que hace parte de nuestra responsabilidad como comunicadores. Cambiar el chip a la gente. Exacto, y yo creo que para eso tenemos que tener íconos, tenemos que tener íconos en el país, tenemos que ir creando esos ciclos, no sé, está muy bien que los ciclos internacionales existan, pero nosotros no podemos seguir regiéndonos por cosas que no son propiamente nuestras. Sí. Entonces yo creo que nosotros como cineastas y como artistas tenemos que ir creando eso también. Me parece. Nosotros con Ixcanul estamos súper contentos de saber, en Bélgica por ejemplo, hay un barrio artístico en donde la fasada de un edificio entero es el rostro de María Mercedes, porque un artista grafitero la pintó después de la proyección de Ixcanul en salas comerciales en Bélgica. ¿Cuántos festivales participaste? ¿Cuántos premios ganóis? Nosotros ahora tenemos 44 premios y hemos salido en 50 países y vamos por más de un millón de espectadores en el mundo. Y obviamente están los proyectos acá que querés desarrollar y hablaste mucho de lo importante que es ese tema para la identidad nacional y el hacerlo en tu tierra, pero seguramente también vendrá mucho interés del exterior, ¿verdad? De involucrarte a proyectos, me imagino en México y en otros países ya por lo logrado con Ixcanul. Sí, yo tengo una relación privilegiada con Francia y tengo ciertas propuestas para hacer películas en Francia, pero yo creo que ahorita mismo es tiempo de seguir un poquito en Guate, de contar estas historias en Guate que son importantes. Esta también es la bendición de esta trampa de la que te hablaba, ¿no? Que al final estás encerrado ahí, pero hay tanto que casi que estás contento de no salir. Exactamente. Bueno, pues felicidades, Jairo. Primero por Ixcanul y segundo por haber creído en tu capacidad y en que acá en tu país era donde ibas a tener esa explosión, así que pues creo que he merecido todos los reconocimientos, premios y las buenas críticas que has tenido alrededor de este proyecto y desde ya muchísimos éxitos en lo que estés planificando para el futuro. Estaremos dándole seguimiento, obviamente, a tu carrera por lo que ya representás para Guatemala. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Gracias. Jairo Bustamante, director de Ixcanul, la aclamada película que ha roto realmente todos los paradigmas del cine guatemalteco, estuvo con nosotros en Zona Deportiva. Ya volvemos con más. Gracias.